Si todo lo que pasa en tu interior es todo lo que pasa Olvídalo de más, hazme un favor, invítame a tu casa a comer Y a reírnos de ya y de él al mismo tiempo Será sólo un momento de coger frío para poder perder El miedo a lo conocido, rebotizar lo vivido como simplemente antes de nacer Desaprender lo aprendido, llenando cada silencio con palabras que intentar Para decirte quiero tanto, para decir no pasaré una noche más sin ti Para decirte quiero tanto, para decir no pasaré una sola noche más sin ti Para decirte quiero tanto, para decir no pasaré una noche más sin ti Para inventarlo todo y hacerlo de algún modo que podamos olvidar Lo que me gusta decirte quiero tanto, para decir no pasaré una sola noche más sin ti Gracias por ver el video.